Música Existen cosas que se quedan para siempre Eso eres tu amor, si eres tú y siempre tú Se va y lupia meses, primaveras los infiernos Y se impone tu presencia, es esencia en tu rincón Debes saber que a un cuadro más sigue aquí Guardo en mi pecho el día en que yo te conocí Y a ti también, y en el rincón mi corazón Sentada junto al tiempo, un sueño y una flor Debes saber que a un tiende el tiempo atravesó Y aquí estaré esperando, en este rincón En donde aún te siento, en donde aún te lloro En donde nos hicimos el amor Debes saber que a un cuando el tiempo apague el sol En donde aún te lloro, en donde aún te lloro En donde aún te lloro, en donde aún te lloro En donde aún te lloro, en donde aún te lloro Mi voz preferida, pero os lo prometo, la mejor Se la hace más En donde aún te lloro, en donde aún te lloro